Soy participante de la comisión hace más o menos nueve años, he estado con otras comisiones. Bueno, me gusta mucho el ciclismo, por eso lo sigo y por eso estoy a las órdenes del ciclismo. Yo lo que le pido a la gente que tengan animales, como perros por ejemplo, que por favor ese día traten de tenerlos atados y que no salgan a la calle, porque un perro que se cruce puede costar, a un ciclista le puede costar la vida, como le puede costar también alguna quebradura, o lastimarse la cara sobre todo, porque tengamos en cuenta que el ciclista viene solamente mirando la parte de su manubrio de la bicicleta. A él no le importa lo que hay a su alrededor, porque solo lo que mira es la meta. Entonces, si se cruza un perro o cualquier animal doméstico que se cruce, puede llegar a ocasionar un desastre. Por eso yo le pido a toda la gente que tomen conciencia de lo que estos ciclistas nos están brindando en ese momento. Si bien nos brindan un espectáculo maravilloso, porque es un espectáculo maravilloso ver la cantidad de camisetas multicolores que se agitan en la 29 cuando toman allá la 40 hacia la 29, es un espectáculo hermoso. Aparte, yo creo que no solamente nosotros como comisión o como autoridades, sino la gente que está, yo creo que se llena en el alma. Si bien este año no tenemos por quién gritar que era nuestro equipo el año pasado, pero sí son participantes que están en esos equipos que han sido de nuestro equipo. Entonces también valoremos que hoy, si no representan a Mercedes, están representando a otro equipo, pero sí llevan en el alma también el ciclismo y llevan el ciclismo de Mercedes, por eso llegan acá a Mercedes. Entonces yo le pido a toda la gente de que colabore con este evento tan hermoso que tenemos, y que tenemos la suerte de tenerlo, y que tenemos la suerte de que estos ciclistas duerman en la ciudad de Mercedes, desayunen en la ciudad de Mercedes, y que la municipalidad, como el Secretario de Deportes, nos da la posibilidad de que esto se pueda hacer, siendo de que esto tiene un costo muy grande. Porque el Abragado es una carrera que tiene un costo muy, muy grande. La gente que no está detrás de esto no sabe lo que realmente significa. Para nosotros que hemos tenido el equipo el año pasado, lo puede decir Julio Cámpora, de que ellos nos han apoyado muchísimo, y todo lo que hemos hecho el año pasado, a nosotros nos llevó cerca de 80 mil pesos el presentar el equipo. Y tuvimos que remarla muchísimo. Entonces calculen que estos 12 equipos, si bien muchos son ciclistas de muy alta resonancia, son ciclistas muy, muy buenos, a lo mejor tienen otro apoyo, pero también lo hacen a fuerza de pulmón, a fuerza de piernas. Entonces, pidamos a todo el pueblo que nos apoyen en esto, y que tengan, por favor, un poquito de cuidado. Realmente es algo que a nosotros nos pone muy orgulloso. Esta carrera se inició en algún momento como la doble Mercedes, saliendo de capital a Mercedes. Y el hecho de que hoy, después de tantos años, vuelva Mercedes a ser el epicentro de la partida, de la recta final, de la última etapa, creo que nos pone sumamente orgullosos. Y ojalá, ojalá, lo vuelvan a repetir. Y por eso creíamos que darles todas las condiciones. Esto cuando uno espera algún familiar para alguna fiesta, bueno, uno espera a los ciclistas, a los deportistas, como lo mejor que podemos ofrecerle, que es la bondad y la posibilidad de que la gente de Mercedes lo acompañe y se sientan de alguna manera distinguidos por salir de nuestra ciudad. Recién la señora hablaba del costo que tuvo el año pasado por llevar adelante la posibilidad de que Mercedes tenga un equipo. ¿Ese fue el tema económico? ¿Fue uno de los puntos en los cuales no se pudo este año trabajar en armado de un equipo? No, tal vez el problema del armado de los equipos son a veces los integrantes. El hecho de a veces tener que conseguir integrantes de distintos niveles competitivos lleva un costo muy importante. Y toda la gente de alguna manera lo sabe. Vos tenés que tener dos o tres punteros y de alguna manera todo el equipo que lo acompaña. Nosotros lo habían pasado, gracias a la gestión de la Comisión Municipal, de Martín también, que trabajó muchísimo, se contactaron con esos ciclistas y durante un tiempo permanecían junto al equipo de la ciudad. Este año se hace un poco más difícil y bueno, no se pudo llegar a concretar. Ahora, en esta prueba, ¿hay algún esfuerzo que está en el municipio, está claro, ¿no?, de empresas que se han sumado a colaborar? ¿Existe eso? Esto no, esto se hace todo con esfuerzo de alguna manera municipal y con el esfuerzo de la Comisión Municipal. Por ese motivo, es que también quería, de alguna forma, la dirección de turismo, perdón, la dirección de deportes, depende de la Secretaría de Gobierno y aquí hay un trabajo de, sobre todo, de su secretario, el doctor Sergio López, que se encuentra presente, en lo que es todo el tema de la evaluación de los costos y, digamos, establecer las prioridades por eso esto tiene un gran esfuerzo y por eso Mercedes luego es reconocido como una plaza importante para la doble de Bragado y que ha incrementado, si bien no ha tenido participantes este año, ha incrementado mucho más su plaza como destino inicial y como partida final el día domingo 8. Así que por eso estamos tan agradecidos. Gracias. 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 Gracias.